Buenas tardes, nuevamente, compañeros, y preste usted mucha atención porque los miembros que conforman la plataforma en defensa de la salud y educación por Honduras o de Honduras, anuncia que la plataforma se reactiva nuevamente y se llama pronunciamiento nuevamente a las calles. Nos acompaña Edwin Hernández, que él es miembro de Colpedagogos y también ha conformado parte de la plataforma. ¿Por qué ustedes han anunciado esta tarde que se van nuevamente a las calles? Buenas tardes, estamos en vivo para HCHV Espertino. Buenas tardes a todas y a todos, especialmente a las televidentes y los televidentes. Bueno, hay un objetivo primordial en la lucha social y es la denuncia. Estamos en un país que para nosotros se torna invivible, con muchas falencias, especialmente en salud y educación, y sobre todo abusos en lo que es la calidad de vida de las personas, con la consiguiente privatización de los servicios. Especialmente en este momento que nos vemos directamente influenciados por esta venta de la Tigra y que definitivamente va a ser un fuerte impacto tanto para el ecosistema como para el clima, pero sobre todo para la dotación de agua para el Distrito Central. Por ese motivo, como plataforma para la defensa de la salud y la educación, estamos reorganizándonos, llamando a un proceso unitario, convocando a todas las organizaciones del pueblo, así como a personas que luchan independientemente, para que hagamos un frente común para la defensa de la vida, de los bienes comunes y sobre todo la defensa de la salud y la educación. Se ha hablado en esta mañana del ministro de Educación que ya los centros educativos se van a capacitar a sí mismo, que se va a dotar de gel antibacterial. ¿Cuál es la posición? No, desde la plataforma para la defensa de la salud y la educación estamos claros. Lo más correcto no es regalar gel, es que haya suficiente agua potable en los centros educativos y suficiente jabón, porque es la verdadera medida que nos va a salvar. En la medida en que los hipotes permanentemente se estén lavando las manos con agua y jabón, en esa medida entonces va a haber una barrera contra la enfermedad, porque hay algo que es claro. El gel se le va a regalar un botecito de gel y se le va a terminar y de ahí para allá que vamos a hacer. La verdadera defensa para el coronavirus es limpiarnos permanentemente con agua y jabón nuestras manos. ¿Para cuándo entonces sería este movimiento nuevamente? ¿Cuándo iría la plataforma otra vez a la calle? Bueno, esto va a pasar por el hecho del consabido manejo de la información, va a pasar también porque los compañeros y los compañeros definan la estrategia de lucha, pero sobre todo va a pasar porque cada uno de nosotros estemos conscientes del por qué debemos de luchar. Muchas gracias, Edwin Hernández. Solo para concluir de manera breve, se ha hablado que el Colegio Médico también va a convocar a médicos extranjeros para poder analizar también si en verdad hay casos o no de coronavirus, según lo ha mencionado la presidenta del Colegio de Médicos de Honduras, la doctora Azul Yapa Figueroa. Compañeros, junto a Lifiayos, regresamos a los estudios. Mire, yo voy a... Yo tengo derecho a opinar, Ariela. Yo tengo derecho a opinar, Ariela. Todo el mundo.